Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Tour de France 2019 Como os prometí hace ya unos días vamos a arrancar una edición de la Vuelta a España 2019 con Nairo Quintana Evidentemente no va a poder ser todavía con Nairo Quintana en Arkea, vamos a utilizarlo en Movistar Pero además es que es la última vez que ha corrido la Vuelta a España cuando militaba todavía en Movistar Junto a Valverde y compañía Os quiero enseñar también las diferentes etapas que he hecho porque claro evidentemente en Tour de France 2019 No viene la Vuelta a España como tal, hay licenciadas varias grandes carreras pero de 3 semanas solo está el Tour Y para que veáis más o menos son estas, las que he ido pillando Sobre todo me he preocupado de que el final, de que los últimos 20-25 kilómetros sean lo más parecido a las 21 etapas de la última vuelta Vamos a empezar con una crono por equipos y vamos a tener de todo tipo Pues sobre todo también he procurado que las etapas no sean de este Tour 2019 Porque ya he subido dos tours por etapas con este Tour 2019 Y van a ser todas muy parecidas, muchas de las sedes de memoria ya Y por eso como veis las que están marcadas ahí, bueno pues son de otras ediciones del Tour, de anteriores O de diferentes competiciones que vienen aquí en este juego de Tour de Francia Como la Paris-Niza, no sé, el reto de Sprints, bueno un montón de cosas Veis que hay aquí por ejemplo esta de Portobeck que ahorita, bueno podría haber entrado, no ha entrado en este Tour Pero bueno aquí veis que efectivamente es como las estoy poniendo más o menos una a una, ¿no? ¿Vale? Esta es la idea, ir haciéndolas más o menos con esos finales, sobre todo con esos puertos de primera, de segunda categoría Si hay alguna etapa en la que por ejemplo pues hay dos puertos de primera al final Pues vamos a buscar dos puertos de primera al final, que es una etapa llana Pues buscamos una etapa completamente llana Que hay una subida pequeña antes de empezar Bueno pues así, ¿vale? Es un poco la idea de este Tour de Francia 2019 Que voy a hacer, perdón, esta Vuelta a España 2019 Que voy a hacer con Nairo Quintana Esto es más o menos como lo vamos a hacer Son las 21 etapas, ¿vale? Como os decía antes con Nairo Quintana de Movistar Ah, y lo que también os tengo que contar Es que he procurado también cambiar todos los ciclistas que están en los equipos En los grandes, que son los que han tenido en común, ¿no? La última Vuelta a España y el último Tour de Francia Pues todos los equipos, que son la mayoría, los World Tour, ¿no? Tienen todos los ciclistas, justamente todas las plantillas Todos los iniciales que corrieron y que dieron la salida Tomaron la salida en Torrevieja en esa primera etapa de la Vuelta a España ¿Veis? Estoy aquí, bueno, pues sumando unas, otras Son, insisto, las más parecidas a todas las etapas que hay en la Vuelta a España 2019 Y que vamos a ir disfrutando Aquí ya os hago, bueno, pues una especie de pequeño repaso Esta, por ejemplo, de 19 kilómetros es la primera de este Tour 2019 Y, bueno, pues veis ahí que hay un montón diferentes Con diferentes finales en alto He mirado, bueno, pues todos esos 20, 25 kilómetros últimos Para que sean lo más parecido, ¿vale? Aquí lo tenéis todo Hay etapas de un montón de carreras diferentes Por ejemplo, la última que veis ahí es Cambridge-Londres Para que no sea la llegada en los campos elíseos, ¿no? De París sería, bueno, pues ese Cambridge-Londres sería la llegada a la castellana A Madrid capital en el caso de la Vuelta a España Pero el resto es lo más parecido No os fijéis en las primeras partes de las etapas, ¿vale? Que lo que he ido a hacer más parecido es el final Esos 20, 25 kilómetros Y, evidentemente, bueno, pues vamos a pillar uno de los equipos ¿Quién va a ser? Tiene que ser Movistar Si queremos jugar con Nairo Quintana Porque todavía en esta edición del Tour no está en Arkea No me he querido meter a cambiar ciclistas de un equipo a otro Todavía sabéis que hay muchos fichajes, evidentemente, en este año 2020 Pero lo que sí he hecho han sido, bueno, pues estos ochos iniciales Son los ciclistas que han participado en la Vuelta a España Con cada uno de estos equipos Es que si los cambio de equipo y pongo a Quintana en Arkea y tal Iba a ser un lío importante luego para hacer otros tours O si queremos volver a esta edición más adelante del Tour 2019 Así que eso lo he dejado igual Vamos ya con esta primera etapa Con o no por equipos Y ya estamos en la línea de meta con nuestro Movistar Con Nairo Quintana al frente Y a ver qué tal Porque esta, la verdad, creo que no la he... No sé si es la misma del Tour Este serve Chabané No estoy seguro si es la misma del Tour 2020 o no Bueno, el caso es que en kilómetros era prácticamente lo mismo Esta etapa tiene 19 kilómetros La Real de Torrevieja tenía 18 Crono llana Así que vamos a intentar hacerlo En el menor tiempo posible para competir Y ver cómo terminamos en esta primera etapa De la Vuelta Con nuestro Nairo Quintana Vamos a intentar ir a por la General Evidentemente Va a ser el objetivo Que vamos a tener Controlamos ahora Alejandro Valverde Con esfuerzo Bordeando ya Esa bandera cuadros Que nos marca un poco la media El esfuerzo recomendado En todo momento En estas cronos Tanto en las que son por equipos Como en las individuales Sabéis que pulsando Uno de los botones círculo Vamos a apartarnos Y vamos a pasar a manejar Al compañero de equipo Que está inmediatamente detrás nuestro Casi 60 por hora Con un viento importante Manejamos ahora a Pedrero Otro de los ciclistas Que no manejamos Cuando jugué el Tour Con Alejandro Valverde Porque no estaba En la plantilla inicial Que salió Para ese Tour de Francia Por eso también Va a ser una Vuelta a España Especial por eso Porque van a ser Los mismos corredores Que han participado En la Vuelta 2019 Por tanto va a estar Primoz Roglic Por ejemplo El campeón Va a estar Miguel Ángel López Bueno lo vais a ir viendo Según vayan pasando Las diferentes etapas José Joaquín Rojas Especialista en Sprints Con el cual no puedo Tirar demasiado Porque va bastante mal Nelson Oliveira Que si puedo hacer Un río un poquito Más largo Que con Rojas Nos quedan 12 kilómetros Algo más Para el final de esta Crono por equipos Y vamos a ir viendo Porque me queda Muy poquito Para llegar Al punto intermedio Que solo hay uno Por cierto En esta Crono por equipos Tenemos nuestro objetivo En 10.50 Estamos a punto De llegar ya Pica un poquito La carretera hacia abajo Mal suele que está Bastante mal de forma Pero sin embargo Tiene bastante resistencia 10 kilómetros Para el final Estamos casi en la mitad El punto kilométrico Yo creo que es justo La mitad de la prueba Vale Y hemos llegado No me veo ahí A vigésimos segundos A 36 segundos De Jumbo Visma El equipo de Primoz Roglic Bueno, bueno, bueno Empieza fuerte El equipo amarillo Y nosotros empezamos Bastante mal Los últimos Quizás En vigésimos segundos Vamos a intentar Apretar Porque No me gusta Haber perdido ya 36 segundos En este punto De intermedio Evidentemente Movistar No es un equipo Especialista En Cronos No tiene Especialistas En Cronos Valverde se maneja bien Bueno, Quintana Fue campeón De Colombia O hasta En los podiums En Colombia En las Cronos O sea que A mí me ha sorprendido Y eso quiere decir Que ha trabajado Uno de sus puntos débiles Quizás Las Cronos Está muy bien De cara a esta temporada 2020 5 kilómetros más Y estamos A punto De llegar La lástima Es no tener Más referencias Intermedias Que no hubiera Otro punto Cronometrado Ahora Antes del final Pero bueno Solo hay uno A la mitad De la prueba Así que no vamos A tener más referencias Tenemos que ir a tope Para intentar perder El menor tiempo posible No sé si al final Jumbo-Visma Van a ser los Campeones o no Los ganadores De esta etapa Pero nos tenemos Que dejar todo Ahora relevo largo Con José Joaquín Rojas Con este sprinter Para intentar mantener Esa velocidad Pues alrededor De los 50 55 kilómetros Hora Es verdad Que hay bastante viento Con pedrero También le queda Bastante aliento Vamos a intentar Apretar un pelín Porque a lo mejor Si no sprinto Me va a sobrar energía Y tampoco quiero eso Vamos ahora Con Nairo Con forma media Apretamos Que le queda Bastante barra azul Todavía a Nairo Último kilómetro Y venga Vamos a apretar Prácticamente con todos Porque Al final Me va a sobrar energía Y eso no es nada bueno Vamos a apretar a tope Bueno ya prácticamente No me va a sobrar nada Con esto es muy poquito Venga Hemos entrado en la meta Y vamos a ver Que hacemos Estamos ya en el podium Astana Vamos a ver quién es El primer líder De esta vuelta a España Pues es Jakob Fulsang El danés Victoria de etapa Por cierto En rojo Porque vamos a utilizar Evidentemente Los mayots De la vuelta Veis que eso En el tour salía En amarillo Si no recuerdo mal Ese ribete de arriba Y las azafatas También están vestidas Con los colores Del mayot rojo Y bueno pues Fulsang se va a llevar Todos los mayots En este momento Porque ha sido el ganador Su equipo Astana Vamos a ver Cuanto nos sacan Y ahí está el mayot De la vuelta El mayot Que es el mayot Que pone de la vuelta 2018 Que era bueno El que aparecía en esta edición 2019 del juego Y que tiene además Los patrocinadores oficiales Como Carrefour Yo pensaba que no iba a tener Patrocinadores Que iba a ser simplemente Un mayot sin más En color rojo Pero es verdad que sí que tiene Los patrocinadores principales De ese mayot De líder De la clasificación General Por cierto Tengo pendientes Un par de saludos Para Guille 90 Y para Rafael Durán Y está Miguel Ángel López Con ese mayot blanco De los corredores Jóvenes El colombiano Que empieza liderando Esta clasificación De los jóvenes Y vamos a irnos ya A la clasificación Y aquí estamos En esta primera etapa Con Nairo Quintana Con Movistar Hemos entrado A 34 segundos Finalmente El primero ha sido Oliveira En entrar Bueno Nos interesa más La general Estamos a 34 segundos Con todo nuestro equipo El Astana Ha sido el primer equipo En cruzar la línea de meta Ahora todavía no hay Clasificaciones de escaladores Y demás Y luego Bueno Pues hay gente A un minuto Como he visto por ahí Pero el caso Es que no hemos empezado mal Hemos perdido 30 segundos Si os ha gustado este vídeo Con Nairo Quintana A la Vuelta a España Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pásadlo bien